Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Iglesia y Actualidad, como cada semana, compartiendo con ustedes las informaciones más importantes en el acontecer nacional e internacional y, por supuesto, en nuestra Iglesia Católica. Soy Emilia Reyes Solano y, como cada semana, me hago acompañar del Padre Cecilio. Padre, ¿cómo se siente? Bien, estoy feliz de la vida, de estar contigo y de estar también con cada uno de ustedes, que nos sintonizan, ¿verdad?, semana tras semana, que ya esperan el contenido que le traemos. La verdad es que estamos contentos, un tiempito medio fresco. Ha pasado el calor hace ya unos días. También han disminuido un poco las aguas, pero estamos felices de la vida. ¡Qué bueno! Pues ya con estas palabras de introducción, vamos de inmediato a conocer la palabra de este fin de semana, el Evangelio de esta semana. Bien, como ya conocemos, termina el ciclo litúrgico del tiempo ordinario y el Evangelio este domingo primero, ya del tiempo ordinario, está tomado de San Marcos capítulo 13, versos del 33 al 37. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Estén atentos, vigilen, pues no saben cuándo es el momento. Es igual que un hombre que fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velen entonces, pues no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y les encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, lo digo a todos. Vele. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridísimos hermanos y mis hermanas, la palabra de Dios, tomado del Evangelio, como lo hacemos cada semana, es una palabra que es de esperanza y que siempre nos interpela y nos invita a adentrarnos en el misterio de vida y amor. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, que es el de la salvación. Salvación que no depende exclusivamente de mí, depende más bien de Dios. La iniciativa es de Dios, pero no será esta salvación sin la colaboración nuestra. Por eso debemos de estar en actitud de vigilancia, porque a lo largo de estos días hemos venido leyendo algunos evangelios que nos hablan de parábolas donde nos comparan el reino de Dios con un banquete celestial, una boda, donde el invitado nos hace más bien el protagonista de una invitación. Esta invitación nosotros debemos de acudir a ella y debemos de llevar nuestro traje que no es de ropa. El traje es de gracia, el traje es espiritual. Debemos de tener una actitud de acogida. Y como sabemos, el tema de la vigilancia que el pueblo de Israel, como ha tenido a lo largo de la historia tantos tormentos, tantas situaciones, viene de una esclavitud de 400 años, camina por el desierto y después de estar en la tierra prometida, entonces de nuevo cae en las manos de los babilónicos. Y todo este mundo hace que el pueblo ponga su plena atención solo en aquel que nos salva. Y ha perdido como la esperanza en las autoridades terrenas. Solo Dios nos puede salvar. Y solo Él toma la iniciativa para que nosotros podamos de esta manera entrar en este misterio de amor y de vida. Por eso, ¿cuándo vendrá el Señor? No sabemos ni el día ni la hora. Y el ejemplo que se nos pone hoy en este evangelio de San Marcos es una muestra de que un cristiano no puede estar pasivamente viviendo su vida de fe. Tiene que estar en una vida de actividad, ¿verdad? En colaboración con nuestros hermanos y hermanas, en colaboración con las comunidades cristianas, ¿verdad? Aguardando la manifestación gloriosa para cuando venga el Señor. Pero cuando venga el Señor, nosotros debemos de estar trabajando en su obra. O sea, practicando la caridad, viviendo el amor, ¿verdad? Celebrando los sacramentos, la liturgia, pero sobre todo, dando nuestra mano amiga por el hermano vecino que está cercano, que necesita a veces una palabra de aliento, que necesita quizás alguna ayuda material. Y como cristianos, no podemos estar cruzados de brazo. De manera que en este tiempo, que ya hemos comenzado el Adviento, debemos de estar en una constante vigilancia. ¿Qué te parece, Miriam? Sí, ahí va mi siguiente pregunta. ¿Este evangelio se relaciona mucho con la etapa que ya empezamos ahora, con el Adviento? Sí, yo sé que más adelante vamos a hablar un poquito del Adviento, pero ya el mismo texto bíblico escogido de cada tiempo litúrgico hace alusión a la espiritualidad del tiempo que celebramos. Y precisamente este evangelio que hemos escogido hoy, que ya escoge la iglesia y que se leerá en todas partes, está en sintonía con el misterio del Adviento que celebramos. Así es, tiempo de espera. Ah, correcto. Estar siempre preparados para ese momento especial. Tenerlo en nuestro corazón. Viene alguien y ese alguien es Jesús. Puede venir en cualquier momento y tenemos que estar listos como soldados. Como buenos soldados. Fíjate, cuando nosotros invitamos a una persona a la casa, nosotros preparamos la casa. Y nosotros mismos nos preparamos. Y preparamos o un café o preparamos un almuerzo, una comida, una cena. Nosotros nos preparamos para recibir a ese amigo, a ese hermano, a esa hermana que viene a visitarnos porque es nuestro agrado. Y el mejor de los amigos es Jesús que nos trae la salvación. Por eso las palabras del evangelio es reiterativa. Como no sabemos, a la hora que vendrá el novio o el Señor, vigilen, constantemente vigilen para cuando llegue. Así es. Y nos olvidamos muchas veces de esa etapa. Pensamos que, bueno, va a llegar, pero no es ahora. Asumimos actitudes que definitivamente nos alejan de esa preparación. Fíjate, hace ya dos o tres semanas leíamos la parábola de las doncellas. Las que estaban preparadas y aquellas que no estaban preparadas. Y el mensaje central es precisamente para que el cristiano nunca esté desprevenido. Siempre tenemos algo que hacer. No tenemos que darle vacación a la caridad, a la vida espiritual y a nuestro camino de santidad. Porque el camino, el llamado principal del cristiano es vivir la santidad. Nosotros estamos llevados a vivir la perfección cristiana y que tenemos que perfeccionarnos cada día. Pero no solamente teorías, porque la vida cristiana no es una teoría que llevamos en la memoria, en la cabeza. La vida cristiana es Cristo. Y Cristo tiene un recorrido que nos enseña para que nosotros le imitemos y para que nosotros también hagamos extensivo este reino que Él ha inaugurado y que nosotros tenemos que seguir colaborando. Así es. Bueno, yo creo que ya con esa palabra final que usted acaba de mencionar, hacemos nuestra primera pausa comercial. ¿Qué le parece padre? Bueno, yo creo que sí. Vamos a abusar y vamos a retornar de nuevo para seguir compartiendo lo que tenemos hoy para cada uno de ustedes. Así es, un contenido muy interesante.